Fuera máscaras, hoy platicaremos que la Coparmex selló acuerdo o pacto turbio con Felipe Calderón al darle un nombramiento a Javier El Asno o Javier Lozano. ¡Qué desesperados están en Coparmex! Imagínense cómo deben de estar las aguas por allá para que creyeran que nombrar a Javier Lozano como su vocero oficial sería una buena decisión. El peor error que pueden cometer, si de por sí este grupo tiene escasa credibilidad, ahora con esta decisión acabaron con toda posibilidad de que la ciudadanía los vea como una agrupación seria que sabe separar sus intereses como gremio de sus afiliaciones políticas. Pero, ¿qué facultades tendrá Lozano con ese nombramiento? ¿Cuál es el mensaje que están mandando? ¿Cómo lo tomaron los usuarios en redes sociales? Todo eso y más, aquí te lo decimos. Bienvenidos a Lopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos la Coparmex. Ese yo turbio acuerdo con Felipe Calderón al darle nombramiento a Javier Lozano. Es lo peor que pudieron hacer. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Lopal Times? El día de hoy vamos a abordar un interesante y espinoso video en donde señalamos cómo la Coparmex está mostrando el cobre, cómo están a su vez más desesperados y están mandando un mensaje muy, muy lamentable en donde ellos, más que querer conciliar, más que querer trabajar de la mano con la ciudadanía, con la sociedad, con el gobierno, ahora que contrataron y tienen a su nuevo fichaje a Javier El Asno, Javier Lozano, hoy como quieran llamarle, pues el mensaje va a ser que vienen a colpetear, que vienen a intentar desacreditar a todo lo que huela a López Obrador y Cuarta Transformación. Ese es el mensaje y no veo ningún otro que esté enviando la Coparmex. Pero miren, ahora sí, como dice el dicho, se está juntando el hambre y la necesidad, el hambre de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, por querer usar este puesto para hacer un trampolín político en busca de su sueño, Guajiro, de ser presidente. Y por otro lado, de Javier Lozano, con el ánimo de cómo está tan desesperado de que no tiene un espacio, no tiene un protagonismo, pues ahora ya con su nombramiento, no me sorprendería que lo estemos viendo en diferentes medios de comunicación, en sus medios chayoteros como siempre. Pero de qué les va a servir de lo mismo que hizo Javier Lozano en la campaña de Meet, simplemente hacer el mega oso, andar causando vergüenzas, o haya contratación. Decíamos que si le va a traer la misma suerte, el mismo éxito a la Coparmex, que le tuvo, que le llevó Javier Lozano a Pepillo Meet, hombre, ya están acabados. Ahora sí, como dice el dicho, no me ayudes, compadre. Y vaya, se me hace muy interesante comparar a la Coparmex, a Gustavo de Hoyos, como si fuera esa niña caprichosa rebelde que un día despotricaba contra López Obrador, el otro día decía que siempre no, y al día también se le olvidaba, y nuevamente hacía su berrinche. Pero ahora la niña caprichosa contrató a su novio cholondrino para que le ayudara a hacerle montón a la Cuarta Transformación. Pero ni así lo van a lograr. Están tan desfundados, están sin no solamente argumentos de fondo y de forma, sino también estos bribones de siete suelas simplemente no tienen esa sustancia, esa credibilidad y ese compaginamiento social que ellos quisieran. Pues este equipito de Javier Lozano y Gustavo de Hoyos de la Coparmex simplemente no tienen ni credibilidad ni nada. Pero vámonos directamente a la información y tenemos esta nota que dice Javier Lozano, vocero especial de la Coparmex para la defensa del Estado de Derecho, hagan ustedes el favor. El presidente de la Confederación Patronal, Gustavo de Hoyos, agradeció a Javier Lozano que se integra como vocero especial de la Coparmex para la defensa del Estado de Derecho a través de redes sociales. El dirigente patronal señaló que las decisiones del gobierno de México están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas y que el debate era fundamental para evitar retrocesos. Háganme ustedes el favor y la foto más horripilante de este señor. Ayer el dirigente patronal fue bastante crítico con el presidente López Obrador al hablar sobre el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios. Acá estamos en modo de apoyo y él cuestionó el líder patronal en sus redes sociales y además dijo que el mandatario no ayuda ni se deja ayudar y agregó que miente respecto la ayuda que ofrece el BID. Hoy el presidente López Obrador retomó el tema en su conferencia mañanera y fue más allá al decir que este tipo de ayuda se puede prestar a corrupción y me gustaría, mi querida familia Nopal Times, que viéramos cómo tenemos esta nota que dice plan golpista de la Coparmex ficha a Javier Lozano como su vocero especial. Esto así ha sido interpretado por las redes sociales de cómo, como una forma para a su vez estarle pegando a López Obrador. El dirigente patronal Gustavo de Hoyos anunció en su cuenta de Twitter que decidió hacerse los servicios del exsecretario del trabajo con Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón. El mensaje lo dio hoy y estableció que es para luchar contra la administración de López Obrador. Sumamente lamentable, el dirigente de los patrones no explicó a detalle qué hará Lozano Alarcón en dicho cargo o si recibirá sueldo o no. Habrá que recordar que ese puesto de vocero no le es ajeno al exfuncionario, pues lo fue durante una buena parte de la campaña de José Antonio Meade que quedó en un lejano tercer lugar durante el proceso electoral del 2018. Javier Lozano se ha caracterizado por ser un crítico de López Obrador y por difundir noticias falsas en contra del actual gobierno mexicano. Además, se caracteriza en redes sociales por manejar un lenguaje lamentable que se va en contra de la justicia y la igualdad y llega de forma cotidiana a las irreverencias. Pero eso no es todo. Me gustaría que recordáramos, mi querida familia, el pasado tan turbio, la cola tan larga que tiene Javier Elasno. Y veamos la siguiente nota. Javier Lozano fue acusado por el chino Shen Li Yegong a quien se le incautaron 250 millones de dólares. Yegong dijo que Lozano lo asustó con acabar con él si no cumplía sus órdenes de guardar el dinero. Esas declaraciones nunca fueron investigadas por el gobierno federal, encabezado en ese entonces por Calderón. Por su parte, Gustavo de Hoyos es también muy crítico de López Obrador y desde que asumió las riendas de la Coparmex ha hecho todo para posicionarse y poder ser candidato presidencial en el 2024. Por otro lado, nos llamaba la atención como Javier Lozano tiene un pasado muy muy oscuro al haber mandado publicado mensajes para intentar acabar con López Obrador. Incluso hubo firmas al por mayor para efecto de pedir a Twitter que le cerraran sus cuentas. Este señor se excusaba diciendo pues es nada más un decir por favor lo que estaba cometiendo era una fechoría, era un delito en el que se estaba yendo no solamente en contra de la vida de una persona sino también en contra del presidente de la república lograr que se haga un juicio aplicando el artículo 208 del código penal federal en contra de Javier Lozano por promover acabar en contra del presidente. Por otra parte nos imaginamos qué tipo de trabajito va a andar haciendo Javier Lozano después de que se fue en contra del padre Solalinde quien ha tenido un admirable trabajo a favor de todos nuestros hermanos migrantes y tenemos esta otra nota que nos recuerda este pasado tan turbio de Javier El Asno. Javier Lozano se fue en contra del padre Solalinde y la gente se lo acabó. El exsecretario del trabajo de Felipe Calderón Javier Lozano se fue en contra del padre Alejandro Solalinde en Twitter y lo llamó cura de caca todo comenzó con un mensaje del sacerdote quien mencionó que había una campaña en su contra la cual estaba financiada y orquestada por un grupo de gente muy poderosa poco después de haber escrito eso el padre Solalinde Javier Lozano se puso el saco de gente poderosa y con el tono loco que le caracteriza en redes sociales llamó al sacerdote cura de caca también le dijo que era una auténtica vergüenza háganme el santo favor ahí está el mensaje de este bribón de siete suelas estas palabras de Lozano al padre Solalinde provocaron varias reacciones de usuarios en internet que le señalaron y que dijeron al exfuncionario de Felipe Calderón su tono su mensaje y su locura aquí algunos ejemplos por ejemplo le decían Lozano siempre ha sido un tipo corriente da risa que te hayas querido candidatear a la presidencia también le decían mira cosa del infierno pronto la vida te hará tu merecido sucubo del mal mala la hora de tu engendro eres una caca contaminas todo wow la gente se le fue con todo y también no se nos olvida como este señor anda desesperado Javier Lozano por andar como reina de la primavera con tal de que le den una limosnita depuesto por el amor de Dios recordemos como ahí se arrimó con Marco Cortés y que iban a ser este frente opositor no este frente de la vergüenza que no jalan y no convencen ni siquiera a la familia que tienen en casa y dice esta nota el dirigente de Pan Marco Cortés y Javier Lozano ex vocero del excadiato presidencial del PRI José Antonio Meade se reunieron en un céntrico restaurante a fin de abordar temas de actualidad y la posibilidad de fortalecer un frente opositor por Dios que es lo que van a hacer los mismos resultados que lograron con Mid Curibreña traerle fracaso tras fracaso pues solamente eso puedo ver por otro lado para no perder la bonita costumbre hoy vamos a ver algunos de los comentarios de las reacciones con las que le dieron a Javier Lozano su tremendo toma la cachetón y con Sarandeana incluida también es así que tenemos algunos de estos mensajes que dicen bueno servirá igual que cuando estuvo en la campaña de Mid fue un fichaje también Javier Lozano vocero especial de la Coparmex el mismo Javier Lozano que hacía la vergüenza como vocero de Mid y que fracasó miserablemente en toda la tarea que se le encomendó estamos hablando de ese mismo Javier Lozano y aquí la carilla de Mid que errores cometí el último comentario que quisiera mostrarles es este de Jorge Gómez quien señaló que Saragás es Gustavo de Hoyos sueña con ser presidente de México piensa hacerlo pegándole a López Obrador para lograrlo se llevó a la Coparmex a Javier Lozano y lo hizo vocero especial Lozano fue vocero de la estrepitosa campaña perdedora de Mid campaña perdedora que lo ubicó que lo dejó en tercer lugar y que por lo tanto ya pensamos cómo van a ser los resultados que le impactará que le generará es un muy mal mensaje la Coparmex ojalá ojalá los diversos líderes empresariales puedan presionar para que se dé marcha atrás estoy seguro que hay muchos empresarios que son no solamente personas de bien que han aportado y han trabajado muchísimo por el país y que no se merecen a un representante como Gustavo de Hoyos y mucho menos a un vocero como Javier Lozano para ustedes que opinan de todo esto mi querida familia Nopal Times estaré al pendiente leyendo sus comentarios por lo pronto muchas gracias nos vemos aquí todos los días y recuerden infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal nos vemos mega vergüenza de Samuel García hoy platicaremos que redes señalan que el senador de Movimiento Ciudadano planeó la boda y el embarazo de ensueño todo esto con el fin de impulsar su carrera política en la búsqueda por la gubernatura de Nuevo León chino